Si solo soy uno de tantos Si soy uno entre tantos chicos Si solo soy un saltimbanqui A ver, ¿qué serías capaz de hacer por tu bandera? Yo por mi bandera sería capaz de todo mi general Yo la quiero tanto que me la comería con cebolla, con tío ¡Ay! ¡Me mete! ¡No se haga yunco! ¡Más respeto a la bandera! Es que ni generalmente A mí, en lo que me ha ayudado el apoyo que me ha brindado el multigimnasio Es que yo he mejorado en el aspecto de artes Porque había un tiempo en el que yo me ponía demasiado nervioso al salir de un escenario Y ahora, gracias al apoyo de todo FUNSALMO y más multigimnasio Con el espacio que nos han dado para poder ensayar Yo he aprendido a mejorar eso Tengo más altura a la hora de actuar De hacer mi clown ¡Pero todos! ¡Filmese! ¿A dónde lo filmas? ¿A dónde lo filmas a qué? ¿No quieres que filmas? La oportunidad que me han dado de estar aquí en el grupo de teatro, estarnos presentando, me ha ayudado bastante a mi problema de ser tímido y a la vez el problema que yo tengo de cómo hablar, que casi me cuesta pronunciar alguna palabra. Nosotros no nos ponemos ese empeño de querer explotar el arte que tenemos y yo ni siquiera sabía que tenía ese arte para poder actuar o ser un clown. Yo no lo sabía en realidad, siempre había sido una persona divertida, hiperactiva y todo eso, pero jamás había decidido en pintarme o hacer reír a las demás personas. Lo que me ha ayudado a mí de crecimiento aquí en la profesión es el liderazgo que he tenido, la responsabilidad que me han formado aquí, que hay que estar una hora, hay que estar antes, si es posible. Yo el consejo que le puedo dar a los jóvenes es que se metan en alguna escuela de artes, ya sea de Salmo o cualquiera en la que puedan, pero que ese arte que lo exploten, que no se queden solo con eso para ellos, que lo demuestren al exterior, que les demuestren al mundo de que los jóvenes tenemos arte, tenemos talento. Si tienen algo escondido en su interior, que no tengan miedo de expresarlo, si saben bailar, si saben actuar, si saben cantar, que vengan, que busquen, que aquí van a tener un apoyo en la Fundación Salmo, en la escuela de arte, en cualquier rama que ellos desean. No dependemos exactamente de la violencia de algo, que nosotros podemos cambiar la violencia. Hay que combatirla no con armamento ni nada de eso, sino con talento, con artes. Un triste y devaluado dólar. Vengan, vengan aquí, puedo hacerles una rebaja, porque se van atrás de ese mocoso maravarista. Si solo soy uno de tantos, si soy uno entre tantos...